Dios, si existes, seas hombre o mujer, si me escuchas, deseo con todas mis fuerzas una familia. Mi padre dice que eso solo ocurrirá si Los Ángeles ganan la liga. Me refiero al equipo de béisbol. Así que podrías ayudarles un poquito a ganar. Amén. A menos que no quieras. Acabada la quinta, el marcador sigue cero a cero. Los Ángeles han mantenido inactivos hasta ahora a los potentes Blue Jays, pero entrando en la sexta, los Jays están en la mitad de su orden de bateo, con el peligrosísimo Asher Luzato en cabeza. Número 31, al bate Asher Luzato. Se prepara, se prepara y se vuelve a preparar. Por favor, lánzate una vez. Va a slantar y Luzato golpea con fuerza hasta el fondo del campo central. No creo que Williams logre coger esa. Williams se atrapa la pelota milagrosamente. Esa jugada, seguidores de Los Ángeles, es algo que vamos a recordar en los anales del béisbol durante muchísimos años. Traedme algo, rápido. Vamos, vamos. ¿A qué estáis esperando? Traedme algo para escribir, rápido. ¿Has visto eso? Sí. Increíble. Han bajado directamente desde el cielo. ¿Quién es? Unos hombres y llevaban pijamas brillantes. ¿De qué estás hablando, Roger? Unos hombres con pijamas brillantes. ¿No has visto a dos tipos que han arrastrado a Williams? No he visto nada. ¡Eh, eh, señor! ¿Ha visto eso? Una jugada de suerte. No, me refiero a lo que ha bajado de las nubes. ¿A dos tipos ayudando a Williams cuando ha atrapado la bola? ¿Eh? ¡Oh, bien!